Miren amigos, este es el primer mural que estamos visitando, justamente enfrente, bueno, más bien en la tienda de arte popular de Chihuahua. Pueden ver, pues es una rarámuri haciendo alguna artesanía. Podemos ver ahí a lo Nuruame, que es el dios Sol para la comunidad rarámuri. También podemos ver las ollas de Paquimé. Y el detalle en las ventanas de la tienda de arte popular de las puertas de Paquimé. Todas esas son las puertas de Paquimé. Es un mural bastante interesante. Vamos a seguir conociendo murales aquí en Chihuahua.